Música Y buenas a todos, soy Iso. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una Isoguía para conseguir el susurro de gusano, el heredero auténtico del martillo negro, no del uso negro porque este nos devuelve las balas. Es una bestia parda y vamos a ver cómo podemos conseguirle. Sé que esta guía llega un par de días tarde, pero bueno, hay mucha gente que todavía no la ha conseguido pasar y además como después te pide el modo loico para el catalizador, pues bueno, así tenéis un poco algunos consejos que seguro que os ayudan a superarlo con éxito. El arma es una preciosidad, pero lo que más me ha gustado es lo que os he dicho, al contrario que el uso negro, que aquel arma te quitaba las balas del cargador para autorrecargarte, este no, este te las genera, o sea, no te quedas sin balas, es una maravilla. Aunque si no digo esto, voy a reventar el diseño, me encanta del arma, pero es que tú vas a Ververso y ya nos están vendiendo por toda la cara dos ornamentos a 7-8 euros cada uno, que gustarán más, gustarán menos, pero es que ya nos vamos a gastar 70 euros en un mes, ¿por qué lo vendes ahora esto también por dinero real? Yo esto no lo entiendo, pero mira, me voy a morder la lengua y vamos a seguir con la iso guía. Para activar la aventura tenéis que estar en Nioh en la zona de oasis perdido, cualquier otra zona no os serviría y tenéis que armaros de paciencia porque hay que aguantar hasta que ocurra un evento público poseído, cabal no nos sirve, tiene que ser poseído. En cuanto ocurra el evento público pasamos del evento en sí y buscamos un enemigo rubio como este de aquí que tenga nombre propio, si no tiene nombre propio no nos serviría, esto es como las guías, si no son iso guías no son las auténticas. Y aquí aunque le veáis que desaparece, no pasa nada, se ha metido dentro de esta cueva, así que vamos a ir a buscarle. Como digo, tenéis que matar a los enemigos rubios y yo os voy a mostrar las ubicaciones más frecuentes. ¿Qué pasa moreno? ¿Hace frío en esta cueva? Te voy a calentar la noche a collejas. Las otras dos zonas donde he visto aparecer enemigos rubios con nombre serían justo debajo de este árbol o también detrás de estas rocas en esta especie de cueva. Vosotros en cuanto veáis aparecer al enemigo, activad la super y matadle con ella porque durante toda la aventura para cuando volváis a necesitarla ya se os habrá recargado. En cuanto hayáis acabado con el rubio, el líder de escuadra tiene que activar el portal y ahora va a comenzar la verdadera fiesta. La aventura es cronometrada, tenemos 20 minutos y el primero de los objetivos es llegar hasta el cofre. Entonces, en lugar de daros todo el pirulo, yo lo que os recomiendo, aparte de verme hacer el ridículo porque voy a fallar el salto, es tomar este atajo. Bueno, tengo que decir que a los titanes, por ejemplo, os recomiendo que vayáis con león rampante. Ayuda muchísimo, sobre todo en este primer salto y en algunos más adelante y que los cazadores pues vayáis con botas que os permitan llegar más lejos con los saltos. También pensad que vais a estar muchísimo tiempo esperando a que aparezca el evento público de los poseídos. Yo os recomendaría que os metierais en el sector perdido y fuerais practicando el salto. Se puede subir desde esa roca que yo os he enseñado o también nada más entrar hay un árbol a la izquierda que si trepáis a él también podríais llegar. Yo lo que os digo, practicar el salto porque se va a ahorrar muchísimo tiempo durante la aventura. Porque es que es eso, la vida es eso que pasa mientras estás esperando que aparezca evento público de poseídos en oasis perdido. Bueno, más adelante os voy a explicar ya cómo limpiar cada una de las alas, cómo derrotar a los tres jefes, pero ya por despedir toda esta zona del puzzle de saltitos voy a daros unos últimos consejos. Y el más importante sería aumentar la agilidad de la armadura. No hace falta que tengáis armaduras con mucha luz, da igual, poneos alguna armadura que os aumente la agilidad. En toda esta zona no hay ningún bicho, luego cuando lleguéis donde el bicho os la podéis cambiar, por ejemplo yo voy con el león rampante y veréis que cuando llegue al final pues me cambiaré ya a los cintoceps. También podéis subiros la agilidad gracias a las armas, por ejemplo en la secundaria podéis ir con el mananán que es que además es buen arma y en la principal la multi herramienta mida. Que luego os la vais a cambiar porque no sirve para gran cosa, pero puede ser la diferencia entre llegar a una cornisa o caeros. Aprovecho para decir que si un compañero muere no perdáis el tiempo en revivirle, la vida es corta, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Es verdad que aunque lleguéis a la parte final no vais a teletransportar a vuestros compañeros, pero lo importante es ir limpiando cuanto antes. Es tiempo cronometrado, a nosotros vais a ver que nos han sobrado 4 minutos, pero no todas las escuadras pueden ir muy sobradas de tiempo, algunos lo van a hacer sobre la bocina. Entonces yo os recomiendo que tiréis para adelante y bueno, si alguien cae, pues que se levante. Y ya que estábamos hablando de armas, vamos a hacer algunas recomendaciones sobre todo para la pesada. Yo que queréis que os diga, pero si la tenéis os recomendaría que fuerais con la escopeta y que los sigo pensando que es la mejor opción. Bueno, sobre todo si hay algún titán con solar para que le haga la carga que aumenta el daño durante un breve periodo de tiempo y con la escopeta le desintegras al jefe, vais a ver que cuando lleguemos a esa parte es que les deleteamos gracias a la escopeta. Pero bueno, a ver, tampoco os voy a decir que vayáis a protocolo, aunque justo esta semana esté cayendo la escopeta, porque a veces en la vida hay que escoger y creo que es más importante hacer esta aventura de este arma que la escopeta. Pero bueno, si no tenéis la escopeta podéis ir con el cañón a tracción para ayudar a los que sí que la tienen o con el símil del sueño. Y centrándonos en las armas energéticas, da igual con cual vayáis, lo importante es el daño elemental que hagan. Yo os recomendaría que fuerais en las primeras salas que haya bichos o con solar o con vacío, porque todos los enemigos tienen esos escudos. En cambio en la última sala donde están los tres jefes, ahí no, ahí os cambiáis de arma y os ponéis algo que haga daño eléctrico, porque todos los bichos tienen un escudo eléctrico y así les vais a limpiar mucho más fácil. Y aquí estamos llegando al mejor atajo que hay en toda la aventura, no me voy ni a molestar en deciros cómo se hace de manera normal, porque aunque lo hagáis perfecto sin caeros, que a veces es difícil, haciendo esto os vais a ahorrar muchísimos minutos. Pero espera, espera, porque es que esta frase me encanta. Pues llama a Endesa, es que encima dice aquí no hay luz y justo toma, metedme todo el focazo. Pero bueno, como os decía, este atajo es súper útil, os vais a ahorrar muchísimos minutos de estar ahí trepando como si esto fuese el Prince of Persia. Y lo único que hay que hacer es nada más llegar, daros la vuelta, agacharos y meteros por un hueco, o sea, tampoco es gran cosa. Y bueno, hablando de huecos, voy a saltar y que decís, bollo o al hoyo, bollo o al hoyo, bollo o al hoyo, que viva de división. ¡Hoyazo! Pero ya estamos dejando atrás todo el tema del puzzle de saltos, donde seguro que os habéis reído mucho de vuestros amigos o ellos de vosotros, según quién jugaba más de pequeño al Super Mario. Pero bueno, ya estamos llegando donde están las salas llenas de enemigos. Y como os he dicho antes, las primeras salas van a estar llenas de enemigos, de solar o de vacío. Entonces, yo ya veis que yo voy con daño solar, algún compañero mío iba con daño de vacío ahí, habladlo un poco y repartiros. Y os voy a dar lo que en mi opinión es uno de los mejores consejos junto a los dos atajos que os he mostrado durante todo el vídeo. Y es que aquí, en toda esta sala, no hace falta romper las bolas de poseídos. No hace falta. Es cierto que si tú te metes dentro, pues te va a quitar vida. Pero mira, sirven de protección, ¿vale? Porque te puedes utilizar como una cobertura ahí que tienes para cubrirte de los enemigos, que viene muy bien. Y además, ahorras mucho tiempo rompiéndolas. Yo la primera vez que vine, pues claro, las vi, las rompí pensando que era necesario para avanzar. Pero no, no. En cuanto limpies a todos los bichos, ya puedes avanzar a la siguiente zona. No hace falta romper ni una sola. Pero bueno, si hay alguna que os estorba, rompedla. Sobre todo, en la sala final de los jefes, ahí sí que las primeras que os vais a encontrar, las que nada más llegar os están recibiendo. Esas yo creo que estorban para limpiar algunos bichos. Pero bueno, esta ha sido la iso guía para esta aventura que nos ha sorprendido Bungie. La verdad es que tiene un diseño espectacular. Es muy divertida. Se la han sacado totalmente de la manga. Han pillado por sorpresa a todo el mundo. Y toda mi lista de amigos en escuadra de Nioh o haciendo la aventura. Yo la verdad es que me ha parecido un momentazo. Uno de los mayores momentos que hemos vivido en todo Destiny 2. O sea, ha sido algo súper divertido y que ha implicado a todo el mundo. No sé, me ha gustado bastante. Pero bueno, yo voy a dar ya aquí por concluida la iso guía. Ya sabéis que si no son iso guías, no son las auténticas guías. Y yo ya me voy a ir despidiendo. Ya sabéis que siempre agradeceré si le pudierais dar al like, compartir, comentar y sobre todo suscribiros. Os voy a dejar de fondo el resto de la aventura por si acaso queréis ver cómo hice cada una de las zonas. Pero yo con esto ya me voy a despedir. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!